El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, acompañado de su esposa Mariana Sorría de Borja, así como de Ethan Hawke y Paula Charoan, presidió la inauguración del Riviera Maya Film Festival que realizó en el Parque Recreativo Xcaret. En su discurso dijo que este evento es un esfuerzo importante para promocionar Riviera Maya, así como para promocionar filmes independientes. El ejecutivo estatal indicó que este primer festival refrenda su compromiso de acercar a los quintanarroenses eventos de calidad mundial, precisando que exhibirán 68 producciones cinematográficas en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel y Holbox, iniciando el día de hoy hasta el 25 de este mes, agregando que este evento es un vínculo importante entre el cine, el medio ambiente y el turismo. Lo más importante, como lo anuncié en la Ciudad de México, cuando anunciamos el Riviera Maya Film Festival, es que no solamente es un festival de cine, sino que queremos combinarlo con locaciones esplendorosas de Quintana Roo y que también sea parte de un mensaje de cómo tenemos que cuidar la naturaleza en nuestro entorno natural en Quintana Roo. Quiero decirles que me siento muy contento que van a participar 68 títulos en este Festival de Cine Internacional de Riviera Maya. Yo quiero desearles la mejor de las suertes a los directores, a todos los que están participando, los productores en este festival, que para ser la primera vez y la vez seleccionados 68 títulos, esto también ha llevado horas y horas de trabajo, de dedicación, del equipo que ha organizado y ha llevado a cabo este Festival Internacional Riviera Maya de Cine. Quiero felicitar a Paula Chaurán y a todo su equipo como la directora de este Festival Internacional.